Hola chicas, buenas noches, aquí otra noche más con Santiago Deivi, hoy me han venido todos a visitar Hola Santi, ¿de qué vamos a hablar hoy mi niño? Pues mira, hoy voy a hablar uno de mis casos, probablemente el más difícil al que me he enfrentado y es un caso que yo mismo le he nombrado abismos paralelos ¿Abismos paralelos? ¿Todavía estás un poquito malosa? Sí, estoy un poquito flagelado Pero bueno, hoy vengo a hablar de este caso especialmente porque, como dije antes, fue un caso bastante difícil para mí Incluso tuve que pedir ayuda a otros compañeros, a otros colegas de trabajo Fuimos seis en total, los que fuimos influidos por este caso Y la verdad es que cambió mucho mi modo de ver las cosas y cómo uno se cuestiona muchas cosas en la vida Lo que pasó aquí fue que tuvimos una llamada de una mujer de... Si no, ay, ¿dónde era? Era de Tarragona De Tarragona De Tarragona Ya con solo decir Tarragona, ya pues... Pues dije, uy, normal Tarragona, con lo que hay por ahí Tarragona es un sitio con mucha actividad, la verdad Con mucha actividad paranormal Sí, sí Pues nada, que esta mujer nos llamó, decía que ella pues en la casa notaba ciertas energías Muy negativas Ella decía que a veces veía objetos volar por ahí, volarse a ella para golpearla Sí, claro, para comprobarlo Entonces yo, bueno, yo dije, bueno, esto es un caso de un poltergeist pues... De rango violento En otro vídeo expliqué las clases de poltergeist que hay Y yo fui tomando y dije, bueno, será un caso de un poltergeist, voy a una limpieza Hago lo que tengo que hacer Y he tomado por saco Y ya está, trabajo hecho Bueno, este caso la verdad me pide por sorpresa Porque yo cuando fui a la casa, me acuerdo incluso de la casa Era una casita ruterrera De estas típicas de... de... de campo Era que era bonita la casa Sí, era muy preciosa la casa, era de piedra, muy rústica toda, estaba bastante bonita Y yo, al llegar a la casa, yo empecé, empezando a notarme muy negativo, la verdad Empecé pues a sentir muchas cosas malas Era normal eso, de sentir cosas malas cuando llegaba a un sitio con mucha energía No le hice mucho caso Tiene que ser horrible, horrible Sí, estaba todo muy oscuro incluso, era una cosa muy muy rara En fin, que no le dio mucha importancia, entré, hablé un poco con la mujer Me contó que ella pues tenía eso, pues las experiencias con los poltergeist También notaba psicofonía, psicofonía es violenta Psicofonía es que le susurraba muchas cosas malas Como aquí todos mueren o amenazas, cualquier amenaza Sí Era una cosa bastante... Las psicofonías son cosas bastante serias La verdad, depende de lo que te diga Pero claro, en este caso, en este caso ya cuando yo empecé a grabar y noté varias psicofonías Pues bastante violentas hacia la familia Dije, vale, aquí ya tenemos que estar en acción porque esto puede acabar mal Yo lo que tengo como instrumento natural mío Es que noto los focos, ¿vale? Los focos de energía donde pues hay distintas manifestaciones Sí, pero también tienes aparatos muy preparados para eso Sí, obviamente Bueno, aunque en ese tiempo, este caso ya es 2003, en ese tiempo todavía estaba empezando y no tenía mucha... No tenía mucho aparato lo mismo No tenía mucho aparato La verdad, estaba con un hippie ahí Pero vamos Bueno, yo empecé a notar muchas veces Mucha energía, mucha energía No, o sea, para explicaros un poco porque esto es normal que lo entendáis Imaginaros que esto es una habitación, ¿vale? Sí Esto es una habitación Pues digamos que yo aquí me pongo a caminar, me pongo a inspeccionar todo Y aquí percibo algo muy fuerte Pues ya está, ahí investigo lo que es, saco conclusiones y ya está El problema de esta casa es que notaba en esta habitación energías aquí, 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 aquí Están diferentes puntos Y no solo en ese cuarto, sino un montón de cuartos pasados mismos Y yo dije, pero, pero, ¿qué clase de cosas habrá pasado aquí para que... Sí, para que las personas... Para que las personas fueran, no sé, para que hubiese tanta energía, ni siquiera en persona Por eso me asusté Yo cuando noto energía, sé si es una persona o no En este caso, sabía que no era en persona Eso es lo que me preocupa Yo he entrado a casa también, a hacer limpieza Que es tan impresionante el frío Hace calor en la calle Y entras y notas la presencia de algo oscuro Sí Lo notas en la temperatura, sobre todo Mira, se me ponen los pelos de punta Yo entré en una casa también que era todo Hay un animal en pena Yo notaba como el propio esqueleto se me congelaba Pero es que no era un alma en pena, ni siquiera No eran personas, era algo muy nuevo a lo que me enfrenté Y desde ese momento que me di cuenta que no eran personas a lo que me estaba enfrentando Llamé a mis colegas de trabajo Uno, incluso tuve que venir desde Latinoamérica Imaginaros ya la seriedad de este tema Sí, tú trabajas con gente también de Colombia Esta persona era de Perú, la verdad Muy buena, la verdad Sí Era bastante bueno Tu compañero William, al que vi yo el otro día, era de Colombia, ¿no? Sí, también es el de Colombia Y bueno, nada, que nos juntábamos unas seis personas Entonces empezamos a rastrear todo Uno se... Éramos como un equipo Uno se encargaba de quizá purificar la zona Otro de poner un guento Otro era pues como yo, que podía percibir varias cosas Vale, pues todo aquí perfecto Empezamos a marcar cada punto Marcábamos con banderillas de esta... Sí, donde había De los bares, imaginaros Así, varios puntos En total sacamos un punto de energía Doscientos puntos de energía ¿Y a qué es debido eso? En esa casa Pues mira, tras sacar muchas conclusiones Descubrimos que no eran doscientos puntos Era un punto solo, pero enorme Un punto de energía más grande que la casa Pero, ¿y a qué es debido? Ahora, por eso llamé a este caso los abismos paralelos ¿Paris? ¿Abismos paralelos? Eh, y un buen ejemplo Para los que son... Para los que ven Netflix Un buen ejemplo es la serie de Stranger Things Que pone, pues, en vela Pues los... Los típicos casos de universos paralelos Aquí me pasó algo muy, muy similar La verdad Y... La verdad Si os lo digo de una manera muy... ¿Y eso que tú no eres de ver televisión? Porque siempre estás en la calle La verdad Bueno, desde que soy de Netflix A veces los veo Y dije Y desde que vi esa serie Dije Ay, mi madre que me está despiando Y bueno, lo que pasa aquí es que... Este abismo, como le llamo yo Es un punto de energía enorme Enorme En la que... A ver, ¿cómo explicarlo? En la que una persona con habilidades Pues que... Como la nuestra Puede ser capaz de... A través de la meditación Y otras funciones Otros métodos Pues... Transportarse a ese abismo Entrar a ese abismo ¿Qué es lo que pasa? Que esto es demasiado peligroso Porque lo repito Eso no eran personas No son personas que tuvieron sentimientos en su vida No Son, pues... A lo bueno Mucha gente les pone nombres Demonios Lo que sea Eran algo No eran personas El caso fue que... Los cinco Los seis, perdón Las seis personas que estuvimos Nos sometimos a una sesión de meditación Y creo que fue Las peores dos horas Porque estuve dos horas así Quietos Fueron las peores dos horas de mi vida Porque yo notaba que empezaba Pues bueno, pues... Mi cuerpo Empezaba A transportarse A otro sitio En el que estaba En estos estados de meditación tan profundos Pues sientes como tu alma se va Sí, sí, sí Para irse a otro lado Y tú puedes controlar tu alma Tu alma, perdón Yo te he visto haciendo ejercicio con espejos y todo Sí, sí Y con... Y también sé que haces... Sí Este tema que es para ir a la otra vida anterior No me acuerdo cómo fue Sí, la... Si no me equivoco Tú estás diciendo la... Uy, cómo se llama No me acuerdo ahora Uy, no me acuerdo ahora Si me fue a la... Regresiones Sí, eso Son súper peligrosas Sí, también Bueno, pero esto fue ya... Yo te digo que si hubiera hecho solo eso No estaría hoy aquí Empezar a notar pues que varias energías me empezaron a arrastrar a ese... A ese abismo Y por eso puso esta foto Esto es una foto que... Bueno, pues... Quiere representar un poco lo que sentí esa noche Una especie de pasillo, una escalera A una habitación totalmente oscura En la que no podía ver nada Tus compañeros sintieron lo mismo, Santi Sí, 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 sí Todos sentimos lo mismo Y... Bueno, nos salvamos Gracias a Dios porque... Estábamos los cinco juntos Y con la energía nuestra que... Propagamos en nuestro cuerpo Pues... Pudimos salir de ese estado de trance Incluso la mujer que estaba ahí se asustó Porque nos dijo que... Ah, nos estaban convulsionando y todo Fue un caso bastante grave Eh... La mala suerte fue que... En ese momento pues estábamos... Estábamos muy asustados No sabíamos lo que hacer Y... Abandonamos el caso Abandonamos el caso Porque no podíamos afrontarnos a eso Ni siquiera cinco personas Seis, perdón Es que claro Es que eso ni una simple media No estamos hablando de... No estamos hablando de... Hay mundos oscuros que es imposible penetrar Estábamos hablando de no un punto que diga Ahí hay una persona No, estamos hablando de un portal Un portal de donde salen y entran Un montón de cosas, la verdad Un montón de cosas que... Eso es como una autopista para... Para humano Sí, sí Como una especie de... Sí, como un portal de inframundo Por decirlo... Por decirlo de manera muy coloquial Sí, que una vez que te arrastres ya O puedes quedarte O te puedes ir Sí, 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 sí Y bueno, que estuvimos varios días dándole vueltas a la cabeza No podíamos pensar con claridad Y al final decidimos por decirle a la mujer que se mudara de ahí Porque eso iba a permanecer ahí para siempre Y tú crees que esa casa, ¿por qué detectaba este abismo? Bueno... ¿Por algo? No, esto... Como digo yo, es mala suerte Porque los abismos se pueden generar en cualquier lado Ya pues hay una casa, en medio del campo o en ninguna parte Incluso en el mar Sí, pero construyen también edificios sin saber No, 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 no Pero eso no tiene que ver nada No tiene que ver nada Tú puedes construir un edificio donde no haya pasado nada Y que se genera algo ahí ¿Por qué? Porque sí, porque son portalas Eso se genera pues donde sea Hasta debajo del mar Pasaron cinco años después de esto De lo de la señora Y pues tras investigar mucho Ya había conseguido más dinero Para invertir un poco en la investigación Y al final lo que hicimos Fue una locura la verdad Lo que hicimos fue intentar Pues a ver cómo os explico De una manera que lo entendáis Digamos que intentamos fabricar nuestro propio pergamino Por decir una manera así muy... Muy... Muy extraña Nuestro propio pergamino Con nuestros propios hechizos Para intentar alejar eso ¿Qué es lo que pasa? Que eso no sé De una manera teóricamente Os lo digo para que lo entendáis ¿Vale? Estoy hablando de una manera muy coloquial Pero es que es la única manera que lo podéis entender Lo que queríamos es hacer desaparecer eso Que se cerró el portal Pero eso requiere una energía de muchas personas importante Nosotros nos dejáramos seis nada más Entonces lo que hicimos fue una especie de... Pues eso de pergamino De... Libro de hechizos Que no hiciera desaparecer eso Sino que lo mandara A otra... Dimensión No, a otro tiempo O sea, por decirlo así Repito, de una manera muy, muy, pero muy coloquial Lo mandamos al futuro ¿Vale? Si está alguien en el tiempo Sí, pero para eso se necesita una energía estupenda Sí, sí, sí Yo incluso recuerdo que estuvimos un día entero Praticando todos los hechizos Estuvimos recitando Probando todos los ungüentos que teníamos Fue un trabajo muy duro, la verdad Incluso se empezaron a... A presentar pues varios casos de poltergeist Muchas veces los armarios se caían La casa... Bueno, la casa terminó como la mierda, la verdad Porque estaba todo estropeado Y estaba todo tirado en el suelo Sí, suelo Fue bastante peligroso por parte nuestra, la verdad Pero conseguimos de alguna manera, pues... No sé ni siquiera si lo mandamos al futuro Yo creo que conseguimos mover ese... Ese portal a otro sitio No sé dónde, pero lo movimos a otra parte ¿Y la casa qué tal se encuentra ahora? Ahora no hay... Ahora pues una casa normal La mujer, la verdad, súper agradecida Yo, la verdad, me gasté mucho dinero en eso Y... Incluso a mujeres, la pobre, me decían Es que no sé cómo agradecértelo Y entonces falta que lo agradezcas porque... Hombre, pero eso es parte de vuestro aprendizaje De vuestro... Sí, sí, de nuestro... O que creo decir, que creo pensar que esa mujer también contactó conmigo Y se hizo incluso hasta un exorcismo Y no sirvió de nada Sí, 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 sí En su cuerpo Pero no era el caso No era el caso, sí No era el caso Incluso los exorcismos, perdón Pueden ser más fáciles Sí, pero es que la persona no tenía nada No, no tenía nada Era la maldita casa Pues Santi Encantado por tu Gran experiencia A ver si nos trae más experiencia Creo que para la próxima vez Vas a traer una psicofonía que hiciste En el árbol de la muerte Ahí se ha matado mucha gente Sí, con el coche Accidentes automovilísticos Ya lo grabaste el otro día ¿Te asustaste? No, hay asustarme menos Pero dije, bueno Aquí hay algo El árbol de la muerte Por cierto, hay una capillita ahí en ese árbol Sí, hay una capillita Se ha matado muchísima gente ahí Sí, les dedicaron un montón de capillas Santiago, una chica me mandó una foto el otro día Pero claro, a mí es la cantidad de mensajes Que me vienen que es vigilante o algo Yo le pido a esta chica, por favor Que narre su historia Y me la mande por su e-mail De igual con que lo grabas, ¿vale? Si ustedes han pasado algún caso paranormal Se graban por el video, por el móvil Y me lo mandan a evidentegregoria.gmail.com Lo pondremos en un video Y Santi contestará a todas las dudas Y si os puede ayudar gratuitamente Obviamente, yo siempre ayudo gratuitamente Por eso Y hay unos especialistas aquí buenísimos Para psicología Son mentalistas Vamos, que eso de que tenga que cobrar yo Por la seguridad de una persona Me parece un acto maléfico Pensante Y no todo el mundo hace lo mismo Porque eso de... Págame por salvarte Porque eso... No, además requiere la energía Es gratis Ustedes ponen el gran equipo de ustedes Ponen... Sí, sí, sí Ustedes solo manden una grabación al correo de doña Gregoria Y no hace falta video Y alguna foto que me llamó la atención Porque está chica y perdí Porque la cantidad de mensajes Porque es que tú sabes que me vendrá De 10 a 15, 20... No, literalmente Cuando pongo... Cuando yo a veces ayudo a Gregoria Pongo el correo Y ya no me pone Tienes mil correos No, tiene... Me pone un número infinito Que dice Mi madre Y por favor La persona que mandó la foto Que era vigilante Y salió una cosa espeluznante Sí, sí Ustedes... Me gustaría que me narrara Lo que vio por el video Me mandara el audio Sí, en estos casos Graben su voz Ya sea con el ordenador Con el móvil Con el móvil mejor Pero da igual Manden foto o video Lo que tengan que mandar Por lo menos la narración Y si me dan permiso De utilizar vuestro nombre Claro, porque yo no puedo decir No, no, no Y si no quiere No se dice no Y si no quiero No, y si no quieren Pues no pasa nada Ustedes dicen que son anónimos Y ya está Yo digo Tal persona me envió esto Y... Es del sitio Que lo mandan Y ya está Y ya está Solo necesito eso La privacidad Es lo primero Sí Y si ayudas a esa persona A ver si... Porque puede haber Cosas extrañas Claro, claro Muchas cosas extrañas Y aquí estoy yo Para resolver dudas Vale Pues Santiago David Buenas noches Mi niño Que te mejore Sí, a ver si me mejoro ya Que llevo ya dos semanas así Y trabajando encima Sí Y nada Y que siga adelante Todo tu equipo Muchas gracias He visto tus programas Sí Por radio Y me han encantado Y bueno Pues sigue adelante Y con esa fuerza Que se determina Gracias Venga Buenas noches chicas Que Dios me la bendiga Muy buenas noches Que Dios me la bendiga Que Dios me la bendiga